Música Hey que pasa nuestros palidos Soy el Tito Electro Y hoy chicos estamos un día más En Pokémon y RULETA LOKE Hoy chicos ya estamos en el capítulo Número 44 De esta tremenda serie Y bueno chicos pues en el anterior episodio Ya nos hicimos con la Séptima medalla Pues Que pasa La séptima medalla chavales Habéis visto Bueno 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 Esto es calidad Esto es calidad precio Que no se diga Y bueno chicos pues no vamos a perder mucho tiempo Vamos a tirar por supuesto De la ruletita Acordémonos de que tenemos una captura extra En la siguiente ruta Vale Así que en la siguiente ruta No capturamos uno Capturamos dos Vale vamos a capturar tres No está mal hombre Vamos a capturar tres Pokémon Pues bueno vale Si Si el caso es capturar Pokémon No Vamos a vernos un poquito Así Poner unos botecitos Y tal Seguro que hacerte con la medida Si que ha sido coser y cantar ¿Verdad Tito Electro? Ah que nada chicas Que cuando nuestro viaje haya terminado Territarea Combatéis a diario No somos como buenos vecinos Quiero la revancha Nada Venga que voy a combatir Contra los entrenadores fuertes Para fortalecerse uno mismo ¿No? Vaya Nos vibra ¿Pero qué? A ver que nos dicen Lyson Me dirijo a todos los entrenadores Usuarios de los omisores Para transmitirles un mensaje De suma trans Transdecencia El Team Flair se dispone A activar el arma definitiva Que barrerá de la faz de la tierra Del planeta A todos salvo A los elegidos Devolviendo así el mundo A su estado de suprema belleza La condición y la desidia Nos consumen Y corrompen Nuestro futuro Si nada cambia El mundo se verá arrasado Por sangrientos conflictos Entre hermanos Repito El Team Flair se dispone A activar el arma definitiva Para empezar de cero A todos los que No formáis parte del Team Flair Mi más sentida Despedida Uy que hijo puta Uy que hijo puta ¿Qué ha dicho Lyson? Empezar de cero Eliminando a todos Salvo a los miembros del Team Flair Vamos a buscar la guardia del Team Flair Tito eletro ¿Dónde podría esconderse Lyson? Tal vez ¿Dónde lo conocimos? ¿Dónde lo conocimos? ¿Sabes dónde está la Plaza Rosa? Sitúate en la Torre Prisma En el centro de la ciudad Luminalia Y vea el centro Pokémon Más cercano La plaza que tienes En frente a ti Es la Plaza Rosada Joder Joder Vale Vamos a Hacer vuelo Que lo tengo con este ¿No? Vale Vuelo Vamos hacia Luminalia Vamos al centro de la ciudad Mimamente Estaría muy bien Que nos dejara frente Al centro Pokémon Pero creo que no va a ser el caso Creo que no va a ser el caso Chicos Bueno Si no lo habéis hecho ya Chicos Un like Joder Un like Un comentario Y una suscripción Pues nunca viene mal Jamás En la vida Jamás me ha venido mal Una suscripción Ni un like Es que jamás Y un comentario tampoco Fíjate lo que te digo Hasta cuando han sido hates Nunca me ha venido mal Fijaos lo que os digo Fijaos lo que os estoy diciendo Vale Vamos a lanzar Epa ¿Cómo? Pero bueno Pero bueno Uh Que puta mierda Eh Puede ser este El Café La Ison Creo De hecho Creo que sí El especial de hoy es Tortas con panes Vale A ver Tengo que ir Runiclus Me he chupado la poa Me he chupado la poa Me he chupado la que? La poa Vamos Feliator Vamos Tenemos que ganar A este Ser de Mordor Golpe cuerpo Que te vas a llevar Runiclus Lo vas a intentar No lo vas a conseguir Hostias Palézate Nada Golpe cuerpo Otra vez A golpe cuerpo Te ganamos Amigo A golpe cuerpo ¿Qué? Te ganamos A golpe cuerpo Te matamos Te matamos Te matamos Chaval Golpe cuerpo Otra vez Hombre claro Que sí Hombre claro Que sí Hit there Hit there A tomar por Cleta la biciculo Adiós Runiclus Fue un placer Fue un placer Vale Vale Mira que como al final Le encuentro la puerta secreta Que lleva El laboratorio de Lyson Que es esta Vaya Tenemos que ganar este también ¿No? El espacial de hoy es Leches con una galleta Vale Un Pokémon Derling Derling Nada 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 Chavales Nada No nos preocupamos Jamás en la vida ¿Cuándo nos hemos preocupado nosotros? Nunca 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 Chavales Jamás nos hemos preocupado Derling A la mierda Se va ¿Qué dice Derling? Ay Bueno Joder ¿Ve lo sagrado? Tú Te reviento Mira 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 ¿Cómo? A Wyatt Y hasta luego A Wyatt Hasta luego Chavales Ya está Mira Que es poco eficaz Pues da igual No pasa nada Joder No pasa nada Jamás Ha pasado nada Vale Muy bien Oh no Al final descubrirá La contraseña De la puerta secreta Que hay en este café Es Ábrete Sésamo Este móvil Desprende una una Mixtesa Como se esconde En una puerta secreta Y todo esto Se coloca frente A la puerta Oculta Y pronuncia La contraseña Ábrete Sésamo Ahora vamos Laboratorios de Lyson Mira que Bienvenido El mundo se halla Límite de sus recursos Y resulta imposible Salvar todas las vidas Solo los elegidos Tendrán su futuro Asegurado Dime Has venido Para asegurarte Dicho por venir O bien Con la intención De Detenerme Lo veremos En un combate Ahora mismo Es el combate Ahí va Ahí va Ahí va Peligro Warning 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 Hostia Un Selgon Me encanta Salamence Chicos Muy buen Pokémon Muy 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 buen Pokémon Vale Vamos a ver Espada Santa Es poco eficaz Acuallet También Otro cuerpo A ver Todo en esta vida Estaba de ser Resuelve con que Con golpe cuerpo Obviamente Obviamente Chicos Obviamente Golpe cuerpo Muy defensivo Este Selgon Bueno Paralizado No hay wow A darte Vaya por dios Lo hemos intentado Lo hemos intentado Anda Sakura Va Y si es porque Tiene que mudar El sopla Que sopla Pollas Vale Golpe crítico Vale Muerto Selder Yo no sé Si es que un Selder No tiene Por qué darnos Problemas Digo yo Eh Golpe cuerpo Vámonos Puede haberle hecho Espada Santa a este La verdad En serio Impasible De Selder Le ha subido la velocidad Espada Santa A ver Vale Seguimos siendo más rápidos Tío en serio Eh No No marimos No marimos No marimos No podemos marir Es inmortal Nuestro Tito Nuestro Tito es Que Inmortal Aquajete Y hasta luego Selder Vale Dos Pokémon Nos hemos quitado ya Muy bien Estarabia Vale Vamos a cambiar Vamos a ir con Santi Solo Que le haga chispa La verdad es que tiene una mierda de Pokémon Eso nos beneficia mucho Eso nos beneficia francamente mucho Chispa Vale Muy bien Vale Perfecto No hay bat Pues seguimos con este Chispa otra vez Nivel 49 Está El El Tío este ¿Eh? Pirotecnia Si, si Bueno Mira Mira Uff Estoy temblando Ahora mismo Del dolor Fíjate ¿Has visto que dolor? Que dolor Que dolor Impresionante Puedo notar Vuestra ardiente Convicción En lo más profundo De vuestro corazón Ahí me suena la polla Yo hago ese gesto Y digo Pa'lante Ja 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 La fuerza y la pasión Que hermoséis Tu equipo y tú Me reconforta Sobremanera Salta a la vista Que has venido a detenerme Pero espera Mi única intención Era usar los avances Logrados en mi laboratorio Para ayudar a la gente Y al mundo Sin embargo Mis esfuerzos resultaron en vano El mundo es un lugar Demasiado vasto Y lleno de indolentes Infelices Por eso decidí Que el único modo De salvarlo Era que estuviera Bajo mi total control Dudo que cualquier día Llegues a entender Realmente como me siento Y mis sueños Pero si has decidido Detener el arma definitiva Deberás recorrer En mi laboratorio Y librar combates Contra mis camaradas A propósito Si buscan la llave Del ascensor La tiene uno De los científicos Del Tinfler Sálvalos a todos Un ideal absurdo Que solo Puede traer Sufrimiento al mundo Vaya un soplapolla Vamos a curar ¿No? ¿O qué? Vamos a curar En un momento Chavales Vamos a curar Joder Coño de la madre Vale Mira Aquí tenemos Enfrente Enfrente Pokémon Nos viene Genial Genial Vamos a descansar Por supuesto que sí Chavales A ver ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú dímelo Descansar es bueno Siempre chicos Siempre es bueno Siempre es bueno Siempre es bueno Descansar Vale Vamos a ver Aham 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 Para Vale Necesita la vía del ascensor Nos queda más polla Que venir por aquí Vale Nos podemos saltar a ese Pero no nos queremos saltar A nadie Chicos Nosotros hemos venido aquí A luchar Y me voy a abrir Un sándwich Que tengo por aquí Este teletransportador Estar avanzado Que te va a robar el corazón Y te lo va a enviar al quinto pino Vale Muy bien Vamos a ver que se cuenta Un hair cross Ojo eh Un mega hair cross Cuidado eh Hostia pues Si os digo la verdad No sé de qué No sé de qué tipo será O sea Es bicho lucha a lo mejor No lo sé No lo sé Vamos a probar Vamos con otro cuerpo ¿Qué tal? Mierda Tóxico Ahí Ahí Oh 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 Uy Vale Vamos con este Madre mía Casi se me cae el aguacate Nada, nada Blasfemia Blasfemia Chavales Muy mal Otro fuego Toma por culo Ahora vuelve Vale Muerto Tito al nivel 47 Vamos a seguir avanzando No vamos a retroceder todo el rato ¿Vale? Vale Vamos a poner a otro De primeras Vamos con XGamer Y ponemos de segundas A Santi solo Y así van subiendo unos niveles Y de hecho Nos vamos a activar Ahora que me acabo de cobrar El repartir de experiencia Porque tenemos bastante margen Uy, espérate Que tengo que dar un bocado Ya estoy listo Vale Ahí va Ja, ja Pero soy la joven promesa A quien tuve el placer Conocer la central de Carlos La prometió deuda Y volvemos a encontrarnos Vaya Vale Fácil Esto ya no es tan fácil ¿Ves? Ya me han jodido Excavar Vamos a ver Esto puede estar jodido Vale Vale Uno más le mataría Vale Perfecto 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 Ahora Ahora vuelves Payaso Vale Santi solo Al nivel 47 Aquí está Al nivel 48 Un escorupi Seguimos Seguimos Para Bingo Y haremos Otros Flechas Pero Como no Puede Vaya Doble patada Digo yo Que le matará No le queda Ni la vida No jodas Joder Digo Digo Para la vida De mierda Que tiene Digo Que le mataremos Y Espérate Que con esto Le matemos A ver Bueno Vale No Precritico Eres un entreno Ciertamente Interesante Podría Sernos Aún Más Útil Que Nuestros Reclutas Eso No dudes Soy Sos Inútil De todos Yo no tengo La llave Pero te dejaré El paso libre Ahora tendrás Que decir Que para él Será Ha sido En esta dirección Poco Aja Vale Si 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 Todo tipo De flores Ánimo Tenía un hambre Chavales Joder Vale Jilipuf Jilipuf Doble patada Vale Toma Jilipuf Vale Muerto Espinda Seguimos Espinda Canto de la Ostias Ah vale No me había asustado Por nada Vale Ahora Ahora vuelves Perfecto Perfecto Subimos El nivel Nivel 47 Ya Vale Loota el team Flair Se va A las Berri A las Berri Vale Por aquí A ver Vale Por aquí En la entrada Vamos a entrar Ahí va Parece que aquí Tampoco está Eh oye ¿Tú sabes algo? Estábamos buscando Un tipo realmente alto Imagínate Aún se va Hiper estirado Y puesto de pie Pues así de alto Hemos recibido un soplo De que el team Flair también Lo anda buscando Por algún motivo No sabemos Que clase de vínculo Tendrá Tendrá ese tipo Con el team Flair Pero antes de que Se me olvide Tito Esto es para ti Revivir A medias Necesitamos Otro Para tener Un revivir Entre comillas Máximo Vale Ay no Si hace mucho Que no nos veíamos No tendría que saber Como te llamas No he dicho nada Ha sido todo producto De tu imaginación En fin Corramos un tupido velo A lo mejor A lo que vamos Hemos venido A pedir A petición De cierto profesor Para dar Para darle Los pies al team Flair Tú también estás aquí Para lo mismo ¿Verdad? Muy bien Pero no corras riesgos Si es necesario ¿De acuerdo? Vale A ver Voy a posentar Vale No hay nada Vale ¿Me curáis o algo? No me curan ni nada Qué malos anfitriones Qué malos anfitriones Vale Tenemos que ir por aquí Por cojones Bajamos Aquí hay una entrada Vale Último combate Que vamos a hacer chicos Y paramos el directo Bueno el directo El vídeo Vaya Vale Dos Pokémon Tyrantrum Hostias Dragón roca A ver Que te ha conozco Aguda No sé Si va a ser Súper eficaz La verdad Es que no tengo Una idea Vale No Psicoataque Vale Y le baja El ataque especial Cambiamos a tipo Psíquico Vamos a hacerle excavar Ojetos tiernos Qué hijo de la gran puta El ataque físico Nos ha disminuido Eso No me gusta Ah Eh Ah Vale Eh No la tengo Para matarle Doble patada Bimamente Pues mira Eso era Súper eficaz Vale Grobile Seguimos Claro Vuelo Vuelo Aquí es Gamer Vuela Rabia Y Ese Grobile Yo creo que se va a ir Bueno Bueno Se ha ido a Narnia Se ha ido a Narnia Vale Bueno Pues nada chicos Vamos a dejar ya aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dejar un like Dejar un comentario Suscribiros Si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Por cierto Todavía seguimos teniendo Eh Tres capturas nuevas Vale Que no se me olvida Hasta la próxima No se me olvida